Langoni, por adentro va Aguirre, levantó la cabeza a Langoni, el centro de Langoni, se metió y es gol. ¡Gol! De Boca, el tercero, claramente no quiso hacer eso Langoni, pero ¿qué importa? Lo festeja Langoni, gana Boca, ahora 3 a 1 con doblete del 7. Y Fabián Tawada dice el centro de Langoni, porque la verdad es que lo que parecía la intención era el centro de Langoni, qué bien corte, se saca gente de encima y toca de primera, todo bien ha hecho el 10. Mirá cómo levanta para buscarlo Aguirre, apuntó para Aguirre, le pica justo Mariano la pelota. Le pegó medio con el tobillo, porque no la toma tan bien a la pelota, qué golazo que hizo de todas maneras, un golazo.